¡Vamos! ¡Vamos! Son muchos, los habitantes de Runaterra, que se sienten atraídos por el estudio de la magia o, en tiempos recientes, por el campo emergente de la Tecmaturgia. Para muchos, la búsqueda de dicho conocimiento se formaliza en una academia-universidad. Sin embargo, la sala del estudio tradicional nunca fuera un lugar para Reiss, más inclinada por una conexión primaria y pura con la magia de Runaterra, muy alejada de las enseñanzas teóricas. Se dedicó por sí mismo, cuando era joven, a descubrir aquello para lo que había sido llamada. Reiss ha viajado por el mundo en busca de la sabiduría de poderosos ermitaños, brujas y chamanes. Cualquiera que tuviese algo que compartir más allá de lo que le enseñaba en la ciudad es estado de mal orar. Cuando hubo aprendido todo lo que podía de dichas fuentes de conocimiento, comenzó a buscar el saber perdido, olvidado y prohibido del mundo, profundizando en mundos místicos que otros temían. La búsqueda incansable de conocimiento mágico de Reiss lo condujo hasta una antigua forma de hechicería, conocida como magia espinosa. Este arte exigía a Reiss tatuar los hechizos de su propio cuerpo, imbuyendo permanentemente su ser de un inmenso poder arcano y cumpliendo su necesidad de crear un vínculo con las energías místicas de Runaterra. Sus viajes lo llevaron a descubrir el enorme e indestructible pergamino que llevaba ahora a la espalda. ¿Para qué sirve el hechizo que lleva escrito? Es un secreto que solo Reiss conoce. Él asegura que se trata de algo horrible que debe mantener alejado del mundo. Esto ha despertado la curiosidad de muchos, aunque nadie sabe cómo separar el pergamino de Reiss, ni si es posible superarle al hechicero rebelde para hacerlo. Desde entonces, Reiss se ha unido a la Liga de Leyendas para estudiar a las criaturas mágicas y a los poderosos artífices que allí combaten, con el objetivo de contemplar su inmersión en la Runaterra Mística.